Hola, ¿cómo están amigos, amigas y compañeros de YouTube? Bienvenidos al canal de Johnny de Godfool. Bueno, tremenda bomba que ha lanzado Nintendo en el día de hoy. Y es que Nintendo ha anunciado un remake para Nintendo 3DS de Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro, la entrega de la saga que se estrenó originalmente en Game Boy Advance. Estos remakes se titularán Pokémon Omega Rubí y Pokémon Alpha Zafiro, y tienen su lanzamiento previsto para el próximo mes de noviembre. Este estreno se realizará a nivel internacional, por lo que lo recibiremos el mismo día que en Japón y Estados Unidos, al igual que en Europa, claro está. De momento no se han dado muchos detalles sobre él, ya que la nota de prensa en la que se ha realizado el anuncio no ha mencionado nada, absolutamente nada, sobre el juego en sí. Simplemente que se tratará de una versión de una entrega de la saga, por lo que tendremos que esperar a que la compañía se decida a dar nueva información acerca de este título, que la verdad es que los fans de Pokémon estábamos esperando el anuncio de un nuevo Pokémon. Al saber que no sabíamos nada acerca de un anuncio de un nuevo Pokémon, tenemos que recordar que el último título de Pokémon salió el pasado 8 de octubre con Pokémon X e Y, pero mientras tanto tenemos que conformarnos con este remake, hasta que Nintendo pueda anunciar la continuación de Pokémon X e Y con nuevos Pokémon y nuevas aventuras que recoger. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo, esta información que sé que la verdad que los fans de Pokémon debería de agradarle muchísimo esta noticia. Espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Adiós.